Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Pedales Con la señal de costumbre XT Labs Vamos a arrancar en este video con Samsung Dauda También vamos a hablar un poquito de Rafael Brandao, de One Horse Y posiblemente le echemos una vista a otros competidores que pudiesen tener algo de chance para este Arnold Classic Porque estamos a solo 23 días del evento Samsung Dauda sacó este nuevo material, tremendo Porque se ve bien El problema de Samsung Dauda Ustedes bien saben que todavía hasta este momento no ha dado un condicionamiento A ese condicionamiento que uno diga que impresionante se ve Pero no deja de verse mal Un top 3 Mr. Olympia Muchos apuestan a que le pueda ganar a nuestro amigo Javi Chopin Si eso ocurre, ya yo lo dije en un video que hice solamente de Javi Chopin hace unas horas atrás en este mismo canal Se acabaría la carrera de Javi Chopin Pero es muy complicado amigos Un hombre con el temperamento de Javi Poder retomar ello Primero que psicológicamente no se va a sentir a tope Segundo que tiene unos problemitas con el lado izquierdo de la pierna El lado derecho Me da la impresión de que la estética que no le favorece a Javi Pudiese irse en su contra A pesar de que la madurez muscular más relevante O la mejor madurez muscular que tenemos en este momento En la categoría abierta es de Javi Chopin No hay otro que tenga una madurez muscular como la de Javi Pero aquí está Samsung Dauda Con una tremenda estética Muchas ganas de querer echar para adelante Y bueno, se sabrá todo El día del evento Lo único que sí les puedo decir Es decir que el culturismo depende mucho de la subjetividad Y eso puede hacer que cualquier culturista pueda retomar encima de otro Y ellos poder justificar por qué ese culturista ha ganado amigos Y dejarnos a nosotros, como dicen por allí Con la cara llena de mentón Sí señor, para poder hacernos creer lo que ellos están diciendo Y hacernos pensar que lo que están diciendo es lo correcto Ven también a Rafael Brandao Tenemos aquí a Correa Y también tenemos a nada más y la menos Dino Ramón Sí señor Entonces bueno Pasando a lo que es el tema específicamente de Brandao Como les dije, no ha sacado una actualización como tal Aparentemente se ve más grande de lo que se ha visto anteriormente Eso se verá el día del evento Lo que sí me gustaría también hacerles ver que va a competir en el New York Pro Y también en el Arrol Classic de Brasil Veremos qué es lo que sucede entonces con Rafael Brandao Eso es lo que tenemos al día de Rafael No hay más nada recientemente Vamos a pasar una página Le estoy nombrando a las personas Que supuestamente tienen más chance de poder ganar ese evento Pasamos aquí con Marcelo de Angeli Por cierto, Marcelo de Angeli Amigos, sacó, sí sacó este material nuevo Aquí hay dos cosas de Marcelo de Angeli Amigos, por lo que estuve leyendo Tuve que salir un momentico para poder leer esto Y traerles a ustedes Lo que es la apreciación de nuestro amigo Marcelo de Angeli Y da la impresión de que la gente critica Bueno, aquí dice que antes de criticar a los demás Critiquense su propia vida Y antes de que le corrigieran a los demás Corrijan primero la vida de ustedes Bueno, amigos Lo que pasa Hay muchas maneras De poder decir las cosas Pero es que Lo que sucede con esto de las redes sociales Que ustedes Al seguir las cosas de la manera más suave posible O de la manera menos polémica Siempre va a salir uno para Encender la candela Y bueno, y armar el Zaperoco, como dicen por allí Esa es una manera de decir las cosas En Argo, Callejero, Zaperoco Lavativa Yo no sé si en más de algún país Se digan ese tipo de palabras Lo cierto es que esto es Lo más reciente de Marcelo de Angeli Esto fue hace Más o menos 13 horas Y lo que estoy grabando el video Se ve bien Mal no se ha visto este chico Sobre la tarima No podemos decir que es únicamente Solo en fotografía Pero bueno, tenemos que darle El beneficio de la duda A nosotros nos conviene Que cada vez vayan saliendo Más estrellas de culturismo Hay muy pocas Amigos Hay estrellas de culturismo Pero hay muy pocas Estrellas de culturismo Que despiertan Esa gran pasión Hacia nosotros El único que despierta Muchísimas pasiones Es Chris Bonset Y ya está por retirarse Entonces imagínense Cómo va a quedar Toda esta situación Entonces a nosotros Por ello digo Nos conviene Que salgan nuevas estrellas Para que sigan Llenando los espacios Que dejaron vacío Estos culturistas De la época De los 90 Un solo culturista De la época de los 90 Phil Heath Dejó un gran vacío Recuerdo Todo el mundo decía Cuando el barrigón Se iba a retirar Se retira Phil Ahora que no está ¿Por qué no vuelve? Esa es la cosa Ya no va a volver amigos Ya pasó el tiempo Ya pasó su momento Eso es ley de vida A todos estos chicos También lo ocurrirá En cualquier momento Más adelante De aquí a unos años Vamos entonces A entrar a la página Del Arrow Classic Brasil Vamos a ver el afiche Viendo el afiche Me puedo guiar yo Para que ustedes Puedan tener otra información De algunas actualizaciones Aquí tenemos a Chabag No me gusta mucho Chabag Honestamente Y descubro por decirlo De La Rosa Vamos a ver De La Rosa Que tiene por aquí Y le podemos echar Una vista A nuestro amigo Justin Rodríguez De La Rosa Bueno amigos De John De La Rosa No conseguí nada Porque lo metí El nombre de él En el buscador De Instagram John De La Rosa Y no me apareció No sé ni siquiera Cómo estará él En Instagram Lamentablemente No puedo conseguir La foto De nuestro amigo De La Rosa Aquí tengo No la foto La cuenta de él Aquí tenemos A Justin Rodríguez Esto fue hace un día El perfil de pecho De Justin es tremendo No tenemos así Una actualización física Mostrando su físico Como tal Aquí tenemos A Justin haciendo Biceps En lo que es La El crossover Se llama esto Si Bicep crossover Este bicep crossover Lo voy a decir Es dependiendo De lo que quieran Buscar cada uno Este bien Este mal Lo que está haciendo Nuestro amigo Justin No les puedo decir Qué es lo que está buscando Él Posiblemente Simplemente La contracción O simplemente Para hacer la pose Pero si me gustaría Decirle que si ustedes Ponen un banco En el piso Entonces se sientan Sobre ese banco La distancia Que van a tener Hacia lo que es El principio De la pose Va a ser más lejos Y le va a dar chance De poder estirar Bien los brazos Si ustedes quieren A la hora Hacer ese ejercicio Pero posiblemente Él no estaba Haciendo el ejercicio Simplemente Lo que quería Era agarrar Un poquito de pump Para posar Después En el caso De Justin Bueno Ustedes bien saben Que él ha tenido Sub y bajas En su carrera Vaya a saber Ustedes Esa situación Porque se ha debido Es muy fácil Ver el doctor Fuera de la barrera Comisión por allí Significa Que no sabemos Lo que él Puede estar pasando Pero si es fácil Criticar Lo que puede Estarles sucediendo Lo cierto Es que antes De despedirnos Como no conseguimos A John de la Rosa Vamos a pasar aquí A ver a King Williams Por cierto A King Williams Su carrera No quiso dar más Después de aquella vez Que quedó En el Mr. Olympia De puesto número 6 No ha visto Ninguna otra buena Oportunidad Para quedar En un buen puesto Aquí lo tienen Camino Hacia lo que es Ese árbol Classic Amigos A King Williams Cuando logró Su mejor posición En Mr. Olympia Lo hizo con Oscar Don Que sucedió allí No se Lo cierto Que ese mismo año Eso fue a finales de año No se que sucedió Después El año siguiente Cambió Tres veces de coach Tremendo A King Williams ¿Quién nos está llevando Ahorita? Ni idea Yo le perdí la pista A nuestro amigo A King Williams Estuve tratando De averiguar Si tenía etiquetado Algún preparador físico No hay nadie etiquetado Lo que sí me gustaría Acotar Es que Oscar Don Llegó en su momento A Kai Green Eso es interesante Que ustedes lo sepan Antes de Kai Green Comenzar a trabajar Con George Farah Bueno amigos Esto es una actualización A 23 días Del Arnold Classic Se despide como siempre Roboros Pedales Con la señal de costumbre De XT Labs Y también la señal de costumbre De Roboros Pedales Paz y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias!